Veamos qué dicen las cartas del tarot para los amigos y amigas del signo de Virgo. Dame oros. Ya salieron dos cartas de la de arriba. Es esta. Basto, la familia. Sota de oros. Mira, te voy a decir algo que te va a sonar duro y drástico. El que no camine contigo. Barra el piso y sacúdete. No pierdas tu tiempo con situaciones que no le aportan nada a tu vida. Si tú le dices a esa persona. Esto es color beige, crema, color crema, un beige oscuro o marrón. Y te dicen, no vale, eso es dorado. Hermano, tú tienes daltonismo. Esto es crema beige marrón. No, no, eso es eso es dorado. Diga que cada quien vea la vida con el cristal que considere conveniente y necesario. Lo que no puedes perder es la calma. Pero te digo algo. Basto es tu familia. El colgado vas a ver la vida de una manera diferente. Y oros. La vida va a ser así, mira. La vida te va a dar un giro de 270 grados. Me comprendes? La vida va a ser bastante productiva para ti. Yo te veo dinero. Yo te veo reconciliación, viajes. La familia hay miembros de tu familia que te van a llamar solamente para pedirte. Solamente para pedirte. El sol. Guau, qué carta tan bella. Oro, dinero. La rueda de la fortuna. Escríbalo con sangre de su sangre. Escríbalo. Anótelo. Anótalo. Mira. Dios va a hacer que tú abras los ojos. Dios va a hacer que tú abras los ojos. Porque va a poner en tu camino, sea como sea, sea cual camino que sea. La rueda de la fortuna, la riqueza. El cinco de oros. Bienestar. Tu salud. Y el sol. El abrazo fortuito. El abrazo oportuno. El abrazo leal. Dice aquí el sol. Dios pondrá a hombres, mujeres, personas en tu camino que te van a dar la mano para guiarte, para ayudarte, para apoyarte. Digamos, a nivel de estudio, a nivel de profesión, a nivel de familia, a nivel de hogar. Personas. Las cosas que vas a tener en tu camino, en el transitar de tu vida. Dios va a ser así. Quítame ese. Mira, San Gabriel, quítalo. ¿Qué es lo que pasa con San Miguel Arcángel? Tú viste la foto de San Miguel. La flecha de San Miguel, tú la viste. ¿Verdad? La flecha no atraviesa a lo oscuro. ¿No te diste cuenta? ¿Qué es lo que pasa con San Miguel? Analízalo. ¿Por qué la flecha de San Miguel no apunta, no atraviesa a lo oscuro? Pues aquí dice Dios te va a dar las herramientas para que tengas el poder en tus manos, para que logres llegar donde tú quieras llegar. El emperador, basto, la familia, basto, vas a hacer un importante viaje. Tú vas a hacer un importante viaje. Vas a alcanzar un importante peldaño. Amiga, amigo del signo de Virgo. Algo grande va a suceder en tu vida. Al nivel de salud, a nivel de trabajo, a nivel de estudios, a nivel de familia, a nivel de hijos, a nivel de padres, a nivel de amor. Es un cambio muy especial que va a suceder en tu vida. Veamos. En la salud. En la salud, amiga y amigo del signo de Virgo. Espadas, la emperatriz, espadas. Usted se va a hacer un tratamiento médico que le va a restablecer la salud. Usted o se hace una operación o se va a hacer un tratamiento médico o se va a hacer una una revisión clínica. Pero veo es algo que te va a dar a ti tranquilidad. Es algo que vas a acomodar para ti. Es algo que te va a dar tranquilidad. En la parte económica, bastos, familia, oros, dinero, la purificación, la limpieza del aura, despojo de liberación, canalización energética. Usted se va a echar sus bañitos, se va a hacer sus despojos, se va a hacer sus canalizaciones energéticas. Usted se va a hacer su purificación del aura. Y en cualquier momento, usted, amigo, amiga del signo de Virgo. Los caminos van a ser así. Tú, amiga, amigo de Virgo, vas a sentir que te bañas en una cascada de agua. Tú te vas a ver bañándote a la orilla de un río. Tú vas a soñar que te bañas a la orilla del mar. Hablamos de el arcano del loco. Vas a cumplir una promesa. Vas a cumplir una promesa. La torre. Oros. No le cuentes tus planes y tus proyectos a nadie. No le cuentes tus planes y tus proyectos a nadie. ¿Sabes por qué? Porque la envidia tiene patas cortas. La envidia tiene patas cortas. Y aquí hay personas que no les gusta ver Jo Bonito en Carajena. No les gusta verte feliz. No les gusta verte prosperar. No les gusta verte triunfar. En el amor. Veamos. En el amor. Oros. Oros. Wow. El mundo. Usted está casado o casada. Aguántate la discrepancia con tu mujer. Date una colita. Acá mi amorcitico. Para darte tu abrazo. Tu amapuche. Se pone un poco tu sabe rebelde. Acá mi amorcitico. Una musiquita. Dejala que discuta. Que suelta lo que quiera decir. Usted tranquilo. No pierda el glamour. Usted con calma. En el amor. Estás rodeado de una buena vibra. Tal vez tu pareja. Esté pasando por un momento de un tránsito bastante complicado. Evita las discusiones. En la noche. Usted se hace su bañito. Su perfumito. Az, 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 az. Te pone una ropa, tú sabes. Llamativa, creativa. Y le pasa por el lado. Usted está buscando pelea. Buscando pelea. Para decir. Para decir suelta. Para decir suelta el moño. Y aquí dice. Hay una energía muy positiva. Hay una energía de bendición. A pesar de que está Mercurio Retrógrado. Solteros. 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 El amor toca la puerta de tu corazón. Espadas. Wow. Usted está soltero, soltera. Aquí en el amor. Quizás no has tenido la suerte. Pero perdóname. Esta carta habla de una relación. Usted está soltero. No está casado, casada. Pero usted tiene un novio o una novia. Espadas. Espadas. Wow. Amate. Quierete. Valórate. Banda atravesado. Que no vas a aguantar. Va a parecer un fósforo. Te pasan el cacarón. Y prenden la candela. Vas a estar como que tú sabes. Te cortan. Va a parecer un volcán. Te tienen una piedra. Estallas. No va a querer nadie. Aquí. Espadas. No quieres seguir siendo el sumiso. O la sumisa. Para alguien. Que piensa. Hay una persona que como que está un poquito tocada. No tocado. Piensa. Que tú estás loco. Piensa que tú estás loca. No. Loco es aquella persona. Que piensa y cree que tú estás loco. Porque el loco. Te hace entender a ti. Que la persona que está loca eres tú. El loco. O la loca te hace entender a ti. Que el que está loco. O está loca eres tú. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Divorciado. Divorcia las copas. Copas. Espadas. Usted está divorciado o divorciada. A usted le viene una relación amorosa. Con dos personas a la vez. A usted. Divorciado o divorciada. A usted le viene una relación amorosa. Con dos personas a la vez. O entras en un trío amoroso. O entras en una relación emotiva o sentimental. Con alguien. Virgo. Veamos. Espadas. Copas. Copas. Mira. Aquí te está diciendo. Desarrolla tu parte espiritual. Conéctate con tus ancestros. Tus muertos. Van a ponerte a ti. Para que veas cosas. Escuches cosas. Percibas cosas. Que los mortales. Que los mortales. No te pueden dar. Que los mortales. No te pueden presentar. Dice aquí. Aquí. A la madre. Se honra a la madre. Se honra al padre. Aquí se honran a los padres. Aquí hay un difunto. Que te habla del cielo. Virgo. Rompes una sociedad. Viene una bendición del cielo. Por parte de un ángel de la guarda. Que te va a poner la riqueza en tus manos. Un ángel. Un espíritu de luz. Va a poner la riqueza en tus manos. Acuérdese de mí. Espadas. Cuídese la salud. Caballo de bastos. Es un viaje por carretera. Bastos. Un nuevo amanecer en tu vida. Escúchame esto. Que nunca se te olvide. Siempre habrá un gran amanecer. Y más cuando la noche es larga. Ya regreso con Libra. Señoras y señores.